¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¡Hey claneros! ¡Bienvenidos a Top Batallas Épicas de Clash Royale! Top 5, las batallas más espectaculares, las más brutales y sobre todo mejores que TV Royale Porque vosotros sois los protagonistas, que no se os olvide Y al final de este vídeo diré cómo podéis participar Así que ¡Empezamos! Y aquí tenemos la primera Bueno, la han grabado un poco rara Pero bueno, le vamos a dar las gracias a Diego Sánchez Bien, vamos a verlo Está grabado en un apaisado, ¿vale? Y yo, pues bueno, lo he configurado lo mejor posible Bien, ahí estamos viendo unos bárbaros que ya se cargan una torre Primera corona para Diego, se ríe y todo Bueno, viene un mini P.E.K.K.A. Él tiene un Tesla, ¿vale? Una Tesla Vamos a ver, lanza por ahí Madre mía, el príncipe ese se hace la corona Empata en la corona Oski contra Diego Venga, sigue ahí avanzando Vuelve a lanzar unos barbaritos Le están haciendo pedazos de esos esbirros Vamos a ver, el enemigo tiene el gigante esqueleto en la mano Que todavía no lo ha utilizado, ¿vale? Sigue ahí avanzando Vamos a ver, mini P.E.K.K.A. otra vez Sigue teniéndole en la mano Tiene el cohete también Eso no lo sabe seguramente Diego Veamos, por ahí ya hemos visto el gigante esqueleto Llega, 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 llega la torre del rey Cuidado, también vemos un mini P.E.K.K.A. Vemos un montón de esqueletillos Cuidado ese mini P.E.K.K.A. haciendo daño La torre del rey a menos de mil de vida Ha llegado el príncipe Volvemos a ver unos esbirrillos Está machacándose, se enfada Está bastante enfadado por lo visto 1298 la torre Le lanza y uff, eso ha sido malo Esos duendes yo no lo hubiera lanzado ahí Me hubiera esperado un pelín más Montepuerco casi llega a la torre Vamos a ver los dos tales en el campo de batalla Volvemos a ver mosquetera más Más birro Volvemos a ver barrido de duendes Llegando a ese ¡Oh! 1% El primero que haga una corona Gana, pone la lápida Delante de la torre Vemos ahí otra vez El gigante esqueleto Va a explotar y va a morir Todo eso, bárbaro Esto loco, bárbaro Volvemos a ver cómo llega un príncipe Se carga esa mosquetera ¡Oh! Madre mía 169 de vida Tenemos por ahí muchísima tensión Dos minutos veinte ya de tiempo extra Vamos, vamos, vamos Madre mía Lanza el príncipe Llega el príncipe Y se carga la torre ¡Uy! 88 de vida Lanza ¡Oh! Casi 97 de vida se ha quedado Madre mía Diego Sam Y esto solo es el top 5 Así que pasemos al top 4 Venga con el top 4 Vamos a ver Sirius A ver Sirius Por cierto, esta me la ha pasado A ver, a ver, a ver Ignacio García Gracias máquina Bien, vamos a verla Acap contra Sirius Esto está bastante interesante Vemos un caballero ¡Ay! ¡Oh! Nos ha protegido muy bien Esa horda de esqueletos Más magos Más bomber Vemos por ahí una bruja Llegando con gigante Parece que va a ser la primera corona Efectivamente la primera Primera corona Seguimos viendo el gigante Cómo está impactando En la torre central 1364 de vida Tenemos horda de esqueletos Llegando Y la neutraliza directamente Con flecha ¿Vale? Otra bola de fuego 318 la vida De la torre Vemos por ahí como un gigante Llega impactando en la torre La deja menos de 700 de vida Vuelve a haber lluvia de flecha Empatan a una corona Vamos a ver Está haciendo bastante daño Solo se está Centrando en la torre del rey ¿Vale? Fijaros claneros Por el otro lado tenemos Madre mía Horda de Horda de pirros ¿Vale? Eso puede hacer mucho daño Como no lo paremos Llega otra vez el montapuerco 396 de vida Le da a media velocidad Vamos a verlo Tenemos ahí Dos bomber con un caballero Veamos, veamos, veamos Caballero Sí, caballero Príncipe iba a decir Pero no es el príncipe Le da 1% de velocidad Veamos 23 segundos Quedan ya de tiempo extra Estamos hablando de que Llevamos casi 4 minutos de partida Lluvian Caen unas flechas del cielo 315 de vida Casi da un puñetazo Ese Ese gigante Por ahí llega un montapuerco Cuidado con el montapuerco Montapuerco mamado Llega un montapuerco De arriba 50 50 Wow Madre mía Qué suerte Lo habéis visto Clanero A la vez que ha hecho La torre Ha hecho en la torre central Y él ha hecho 3 estrellas Y el contrincante Como ha hecho 2 Pues ha perdido Pasemos al top 3 Bien Por aquí le vamos a dar las gracias A José Miguel Bien, José Miguel A ver Empieza con un gigante noble Uf Eso te puede costar Te puede costar la partida ¿Vale? Vemos por ahí Que llega Prince Perdón Llega caballero Madragón Vemos como llega también un montapuerco Parece que vamos a ver La primera corona Uy 615 de vida Vale Vamos a ver Por arriba tenemos espíritu de fuego Está pulsando la valquiria Lanza la valquiria ¿Con qué la va a seguir la valquiria? ¿Con qué la acompañará? Vamos a verlo Vale Bomber Príncipe Perdón caballero Que algunas veces es parecido Bueno Bruja para neutralizar eso Y montapuerco por la otra zona Ha lanzado un mosquetera Para hacer un poco de daño El montapuerco deja la torre a menos de 1000 Veamos Por ahí llega un montapuerco Tumba la torre Tumba la torre Vale Tumba la torre Madre mía Mosquetera ahí Le impacta también en la torre central Veamos Príncipe Otra vez príncipe Caballero Madre mía Que te saques ya el príncipe Antes al príncipe Ahora caballero Venga veamos Llega el montapuerco Parece que la tumba Parece que la tumba 104 de vida Recordemos que tiene la bola de fuego Ahí llega la bola de fuego Pero a la torre de la derecha Veamos Ahí vemos otra vez Un gigante noble Llegando a la torre Montapuerco Casi hace dos coronas Por parte de Yoroke 7 Vamos a nuestro 125 de vida Esto está muy muy tenso Bola de fuego otra vez Esa bola de fuego Ha fallado No la ha dado a la torre 61 de vida Madre mía Esto está muy intenso Y llega una bola de fuego Se lo hace Pasemos al top 2 Cláner Esto es cada vez más emocionante Vamos a verlo Vale Sasha Contra Ultimaxus Bueno vamos a darle las gracias A Ultimaxus Daniel Gracias máquina Bueno veamos Por ahí llega un gigante noble Lo va a neutralizar Con más dos hielos Más esbirros Perfecto Vale 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 Minero Wow Gran carta al minero Vale Está haciendo bastante daño 1600 1500 1500 1500 1267 De vida Madre mía Esa bola de fuego Al final Ha hecho mella Bien tenemos por ahí No me gusta lanzar Los mini pecas tan cerca Porque si hay algo de daño Esa pegadura detrás También le da la torre Vale Y fijaros Prácticamente Al mismo Al mismo nivel Ahora mismo 1261 La de abajo 1267 La de arriba Gigante noble Muere la princesita Gigante por la parte de abajo Gigante por la parte de arriba Veamos Veamos Primera corona Para Sasha Bien Uh Vola de fuego Ahí Sería Sería interesante Efectivamente Montapuerco por la otra zona Lanza Yo hubiera lanzado el mago En el centro de la arena Vale Para Machacar las dos zonas Bien veamos Princesa otra vez 324 No le da tiempo a lanzar 184 de vida Le queda La va a finalizar Parece que con un minero Efectivamente Empatan a coronas Ya ha empezado el elixir por dos Veamos Vemos otra vez El montapuerco Casi llega a la torre Veamos Ese gigante llegando a la torre Perfecto El minero también Bola de fuego Madre mía Esto está súper tenso 1565 contra 1000 Y sigue impactando en la torre De el rey de Ultimachus Vamos a ver Ese gigante noble Está haciendo bastante daño Lanza también el montapuerco Para seguir Madre mía Cuidado 109 de vida Quedan 3 segundos ya para Oh 2 de vida 2 de vida No me lo creo No me lo creo Llega la bola de fuego Tenemos por ahí Gigante más Mini P.E.K.K.A. Y se lo hace Dios Esto está súper tenso Claneros Y ahora vamos al top 1 Y aquí lo tenemos Bien Luis Gracias Contra The Hulk Vale Nada de pasar Montapuerco Iba por la torre bombardera Y ha seguido por la torre de corona Fabuloso Bien Vamos a ver Tiene príncipe Tiene príncipe oscuro Tiene bárbaros Tiene esqueletos Tiene bola de fuego Y acaba de lanzar al enemigo Una bruja Se come una bola de fuego Bastante bien Por lo menos Para ir quitándole daño A la bruja Que la bruja molesta mucho Vamos a ver Llega unos bárbaros Por arriba Tenemos ahí El baby dragon Que bueno Algo hace El baby dragon No es una carta Que me guste mucho Vamos a ver Tenemos príncipe Mago Más esqueletos Más esto Más lo otro Eso va a hacer daño Parece que se aproxima La primera corona Efectivamente Primera corona Para el señor de hook Y veamos Uf Mago Más gigante Hacen daño Fijaros la torre central Le ha dejado a menos De 1500 de vida Vemos otra vez Tenemos ya La primera aparición De un gigante Perdón Otra vez Un príncipe oscuro Vamos vamos Llega llega Uy Tenía muy poca vida Le ha dado una flecha Y nada Empatan a coronas O cuatro de vida Cuidado Empezamos el 6x2 Vamos a ver cuando empatan Príncipe por la izquierda Más príncipe oscuro Vale 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 O ha lanzado Hay unos bárbaros Puede llegar a la torre Con eso llega la torre Segurísimo Llega la torre Uy Ha llegado otra torre Torre Bombardena En este caso Le mete la bola de fuego Tenemos montapuerco Tenemos también Un Madre mía Hay un montón de príncipes Ahí atacando Dos coronas Wow Un veneno 317 de vida 276 160 20 de vida 1 de vida 1 de vida 1 de vida No me lo creo 1 de vida Queda un segundo de partida Quien ha ganado Quien ha ganado Ha ganado Luis Porque llevaba dos coronas Madre mía Un aplauso para Luis Esto ha sido sorprendente Esta que se me sale El corazón clanero Y por supuesto Recordar que sois Los mejores Esto es mejor que TV Royale Porque salís vosotros Es impresionante Así que bueno Ya he terminado Top 5 De ataques En Clash Royale Super épicos Espero que haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle a like Suscribiros si no lo estáis Y si queréis participar Y salir en el siguiente episodio De Top 5 Batallas épicas En Clash Royale Pues simplemente Tienes que grabar tu partida En la descripción Tengo como grabo yo Mis partidas En preguntas frecuentes Abajo del todo Y podréis mandarme Vuestras descripciones A Aniquilogamer Arroba Gmail.com Me las mandáis ahí Y las más potentes Las que vea yo Más interesantes Las veremos En el próximo episodio Así que Muchas gracias a todos Nos vemos Y a por todas ¡Gracias!